¡Suscríbete al canal! Como dije, iba a estar practicando bastante Ah, ok Le dije que en el momento que yo estuviera seguro Que me lo podía llevar O sea, que podía hacer la partida completa Era el momento en el que iba a empezar a Iba a volver a intentar jugarlo Así que hoy vamos a hacer Una última vuelta aquí al infierno Vamos a conversar con la gente de por aquí Si acabamos la vuelta rápido Obviamente vamos a tratar de hablar Un momento con los demás Ah, he querido abrir esta sala Pero Hay cositas que pues Ya voy a ser yo fuera de pantalla Pero quiero darle paso a otros juegos He encontrado Mi madre está viva No puede quedar ahí mucho tiempo Tengo que volver con ella ¿De verdad conseguiste llegar? Debes haber derrotado a tu padre Es increíble chaval Pero espera ¿Cómo era ella? ¿Qué pasó allá arriba? Era Era genial Nada que ver con padre Era más como Tú Supongo Aunque estar en la superficie Parecía dejarme sin energía Estarías sin problemas de tanto acabar conmigo Espera Tú Pero entonces Pasaste un rato con ella Parece que todavía tenía Seguimos con ella Ya has llegado una vez Yo creo que para hacerla una vez Probablemente te lo puedes hacer ¿No es cierto? Aparte Eso me da el tiempo suficiente Para subir las escaleras Ponerme la peluca Y Ah, que diga Este Es Así es Pero tengo que hablar con ella Tú eres mi mamá ¿Qué? Creo que no Debería a 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 que no Me interesaría Conseguir esto Para Este Para poder Dar Dárselo a A A Orfeo Porque me gustaría Escuchar una canción De Orfeo O sea Creo que ese sería Como que el final Perfecto Oye Orfeo Oye Orfeo No conocías porque Será Infaurice ¿Verdad? Espigada No senta por las ramas Tengo la impresión De que nos conocéis ¿Qué? Ah, ¿Cómo? Pues, sí Nos cubrirías O mejor dicho No la conocía ¿Por qué me lo preguntas Amigo mío? ¿Por qué me lo preguntas, amigo mío? La he visto en los asfodelos Le va de maravilla Viva sola Así que Vosotros Serás conocidos Ah, más que conocidos Creo Éramos marido y mujer Ella era mi musa Y pensar que estábamos Condenados a vivir Separados En el más allá En fin Ah, bueno Ah, pero ¿Puedes irla a visitar? ¿Quieres que haga algo? No deseo No deseo De que la otra vez Mi amigo No deseo No diga De que la otra vez ¿De acuerdo? Tengo mi memoria De ella Es suficiente Ah, sí Pero, o sea No tienes que pelear con nadie Simplemente Tienes que llegar Y platicar con ella Sí, pero Ah, realmente Creo que sería un infortunio Completamente De una manera Armónica El hecho de quedar Como un simple recuerdo Amigo mío Ah, sí Pero ella explícitamente Me pidió que vinieras a verla Pero Piénsalo La importunidad De la impaciencia Ah, ok Ya No puedes ser serio Sí, exactamente ¿Tu padre se sentió a ti Ay, que yo he detido Tengo que ir a ti No puedo 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 ir a ti ¿Qué pasó después de que? No puedo ir a ti ¿Qué ha transpiredo Subsequently Que no... No puedo ir a ti Sí, así fue Estaba allí Donde dijiste que estaría Y ha sido más de lo que me dijiste Pero tenía muy poco tiempo con ella Pero... No puedo sobrevivir allí arriba Porque no puedo vivir allí De a ti ¿Por qué no me dijiste que me moría no importa lo que? Oh, mi niño. Yo digo esto seldomly, pero no lo sabía. O no lo esperaba creer. Que la superficie tendría un efecto en ti. Pero parece que te compartes tu padre, después de todo. ¿Mi padre? Pero él estaba esperándome cuando llegué. Creído y perfectamente sano. Aunque quizás te refieres a que cuanto más nos alejamos de este reino, más nos necesitamos. Y todo porque tuvo la suerte, la gran suerte de heredar el himno. Así que ahora presumo que estás abierto a este reino por poderes más grandes que el mío. Dime algo. Si sabías que solo podías ver a Persephone durante un momento. Sí, sin duda. Me quedaría mucho mejor hacerle. Entonces, vá y le pedí a ellos, niño. Sigue tu resolución y la encontré ahí nuevamente. Y utilice bien el tiempo que tengas con el otro mientras que puedas. Como los mortales también. Dale. Toma. Oye, Meg. Mira, sé que te limitan a hacer tu trabajo y en fin. He encontrado esto y he pensado en ti. Toma esto. Ah, ya nunca le he dado. Me aseguraré de que acaben con este contrabando. No. Toma esto. Toma esto. Ah, eh. Gracias. Pues, ah. Gracias, arcillo calabrico. ¿Qué hace ese? Ahorita voy a checar. Esto me interesa, pero, o sea, no tengo ni 100 de estas. Y necesito el diamante. Eh, ya logramos vencer a Hades. Fue una pelea dura, pero conseguí bastantes poderes que me permitieron así como que seguir siendo daño constante. Entonces, eso me interesa bastante. ¿Vamos a conseguir la recompensa? Algún día el hijo de Dios de los muertos. Pero bien, no lo tengo. Dios de los cielos. Me falta uno. Carga suprema. Duplas divinas. Uy, eso me gusta. Pues. Ah, ok, o sea, los que están en café son lo que no he logrado. Ok, ya. Me faltan dos. Saqueo descerebrado. A diversos cuadrados con la madura que costan estos. Ah. Si logro que decore diez cosas más me van a dar cuatro de estos. Ok, eso me interesa. No. A diversos cuadrados. No, no. No, no, no. No, eso me interesa. No, no, no. A diversos cuadrados con la madura. No, no, no. Voy a comprar estas ¡Ay, se ven bonitas! Las tortinas ya las cambie No puedo conseguir más de esto No puedo conseguir más de esto Con llaves etónicas Ah, no, al revés Ok No hablé con... Con Gusa ¡Se muertan de esa! Adiós, Gusa Eres muy dramática, Gusa A ver, quiero ver si eso funcionó Sí, sí funcionó Ok No, espérate Tengo bastante dinero Tengo bastante dinero ¿Cómo estoy mirando? Ok Modifica el teoreo de recompensa de la próxima estancia Una oportunidad adicional Me gusta el hecho de tener legendarias o dual Porque las duales son muy útiles Las duales, el hecho de que se han combinado No me ayudan ¡Huecitos! ¿Qué ha pasado con esta ventana rosa que había ahí? ¿Por ahí no hay una serie de flames de oranjo? ¿Y un enorme pacto de destrucción Haciendo ominously sobre el exito? ¿El padre está por aquí? ¡No te voy a ir a dronco! En serio, estaba allí por mi aire Pensando en mis cosas Y realmente ¡PAM! Me golpeé por la espalda Me rompí en pedazos No me enteré nada Cuando por fin me lo compré Ya estaba todo así ¡Sí! Cuando por fin me lo compré Ya estaba todo así Es como probable una explicación Como cualquier, creo ¿Qué ha pasado con esta ventana rosa? Quiero saber qué es esto Tienes más 20 de año cuando tengas un 30 de centímetro ¡Full! He llegado más lejos de lo que sé Parece que el padre cambió las termas de relación Ya es que el señor se ha visto obligado a ofrecer un pacto de castigo De cierta manera El pacto te dificulta cada tentativo Ya mediante diversas condiciones de pastas Cada condición de pastas que aceptes Aumentará la cantidad de calor en tu barra de calor Cuando tu barra de calor esté llena Puedes llevarte valiosos premios Ganarás premios la primera vez que rastra el jefe de cada región Pregunta Mientras tu barra de calor está llena Si logras escapar Puedes ganar más premios Siempre que subes el umbral de calor Ojo Puedes conseguir premios por cada arma Y la cantidad de calor que necesitabas Se indica por cada arma Además Si la cosa se pone rojo Prueba a cambiar de arma Todos los enemigos Eflin un daño adicional Oh fuck No mames Proceso de aprobación Tener menos opciones cuando se ofrecen mediciones No necesitas girar el caja de calor tan alto Para obtener esas bautas Control de daños Todos los enemigos tienen Razones que anula el primer daño que reciben Con impacto A la perga Tus talentos del espejo de la noche se desactivan A la puta Seguridad reforzada Todas las trampas Magma implica Oh fuck No Todos los enemigos tienen modificación A su velocidad de movimiento y de ataque La salida de cada región del inframudo Tendrás que purgar una bendición También tocó un mini jefe Includerá más un enemigo con armas Con enemigos con armadura O alguna otra complicación adicional Si, esta me gusta Pero esta no andaba es técnica Ok Va Me tomo la decisión Uff No me lo he dicho No me lo he dicho Uy Uy Fix that ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hubiera sido chido una que fuera como que hay más enemigos, porque pues... O sea, realmente no me afecta tanto si hay más enemigos. ¡Ah, mira! Esta nunca la había visto. ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¡Demeter?! ¡Oh! Buena Lady Demeter, me has observado calidez y generosidad, y estoy muy agradecido por ti. Por favor, excepto que esto es un pequeño token de mi. ¡Qué! Un ofrenda bien sugerida para la temporada, joven Saryos. En turn, por tu honor, y tu obediencia, es de mí, lo que los muertos les pueden ver. ¿Por qué? ¿Qué? 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 Persephone está en la superficie? ¿Por qué está manteniendo el frío? Ok. ¡Oh! Este es muy bueno. Este está muy chido. No me sirve mucho que agarre los ataques de este wey, porque al fin y al cabo es como que me gozan las cosas, ¿sabes? Más poderes. Después le subo el poder a esa. Mira lo que hacen aquí. Mira lo que hacen aquí. O sea, es mi propio láser, wey. ¡Dios! 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 Esto ahora es sentido un aire frío. ¿Qué quiere decir que la gana? El dinero de me ha traído echar un cable. O quizás es solo esto. No, 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 no. No, 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 no. Al fin y al cabo estamos en lo alto de una montaña. Ataque especial con resaca. ¡No! ¡No! ¡Yo atreve de meter! ¡Listo! ¡Olympus! ¡I accept this message! ¡Oaah! Es que el ataque está chido, pero... Me gusta más la idea de que hacer más fuerte este. ¡Oh, caray! ¡Esto fue 5 segundos, ¿verdad? ¡Esto fue 5 segundos, ¿verdad? ¡Oh, caray! ¡Que son estos! A ver que... Entre los mortales y el... Y el latrocinio... Es uno de los crímenes más... ...milipendiados. Y la condena suele ser la puntuación de las manos del ladrón. Por lo que parece, dichos ladrones siguen separados de ellas incluso aquí. ¡Oh! ¡No necesito vida ni dinero! Así que vamos a mejorar nuestros ataques. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡No necesito vida! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Ahora es! ¡Oh, os! ¡Ah! ¡Ya es! ¡No! ¡Ah! ¡Bueno entendido! ¡Ya es! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ya! Más daño Uy Si me das encima como para causar Este ¿Dónde está? Y me bajo uno de vida Bueno, tres Estoy deseando contemplar Que vas a infundir Ese está chido Pero Pues si El hecho de hacer más daño cada vez que matas a un enemigo está cool Párate los pies miseros Me gusta que realmente es como de que Nada más que estoy101 No 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 Bueno Pues Bueno No Buen suficiente para comer. Tengo un poco de agua. Tengo un poco de agua. Y atacar a todo lo que tenga al frente. Más vida o arriesgarme a ir con Karol. Tengo 280, pero creo que prefiero ahorrar. Toma. 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 Más vida. ¿No? ¡No! 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 ¿Por qué me paro? Ahora para que recorrer. ¡Ah! ¡Para qué! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Cool! Y encima, más vida. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué? Adiós pero recapitulos Adiós ¡Para ti le pempas! ¡하! ¡Vamos! ¿Saben mis rayitos? Gracias Gracias Vamos por más vida Espero que es Mech de nuevo Espero que es otra vez Mech Oh, bueno Y a Lekto Asesinos Júti 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 Jumar Júti 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 Debo decir que ahí fue un poco tonto Creo que nunca le he dado una a este O sea, creo que nunca le he dado Uno a Hermes No, me equivoqué La cosa definitivamente ha estado bien fría por aquí Últimamente frío Y se lo debemos de meter Yo por mi parte procuro meterme en sus asuntos Si ya no veo utilidad en mí Al menos se ha derretido un poco su corazón Toca especial es más rápido Toca estándar es más rápido Y por qué no ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Claro rech! O sea, lo peor es que estoy por morirme Pero no por estar jugando mal Sino porque estoy yendo tan rápido Ha llegado el Nalgón ¿Qué onda, Yenshi? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a estar un ratito Por acá, de por sí empezamos algo tarde Tener rayos láser es la onda O sea Ya All set O sea, vuelve terriblemente fácil este pedo Aunque estaría bien tener algo que me recuperara la vida Este es más peligroso, pero tengo dos bendiciones La verdad es que el Deméteres es más útil Tu alcelero lanzó una rafaga de lucha, pues no tienes eso Es decir, es menos allá O sea, al alcanzar todo O sea SAC, voy a aceptar una broma Pregúntate de cualquier competición No más desgustar, vestientes, tío No tomas por el campeonato de nadie Y ahora está nervioso No tomas por el campeonato de nadie No Oh no We're not finished We're not finished We're not finished We're not finished Yeah Wait Oye, tío, niso, ya, güey Ay, gracias Vale, vale, todo bien No se contagia, si dos cabriados Ah, se echó los tacos El ataque estándar es finge resaca Ese está cool O sea, que si tienes resaca se contagia Pero me gusta más el ataque estándar porque es más constante Ay, Demeter Esta es una run full ataque Y es probable que vuelva a jugarlo Como también es probable que eventualmente juegue un run full ¡Ah! No, 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 no. Ok, pues vamos a atacar al estilo... ¡Bestia! ¿Qué cenaste, tacos? Sí, tacos. En el nombre de Hades. Ah, yo hubiera agarrado el corazón. Demet. ¿Por qué? ¿Cómo las preparó? ¿A qué te refieres? O sea, mi ataque se le dieron provoca escarcha, pero sumado a este se hacen dos. Eso está muy cool. Ahí está. ¡Aceptar! ¡Acepta, si me has hecho! De hecho, salsa china a la hamburguesa para freírlas. Ah, un taco suelto infirma condena. No, porque ya te cuesta. Tú vas a sufrir daño lanzas. Ya te rompe. Este está cool. Un taco especial. Este. Este. ¿Cuál camino? Más vida. Tienen salsas así. Es que no sé cuál es la salsa china a la que te refieres. Nosotros tenemos una que es la salsa de soya, pero no creo que te refieras a esa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿pierdo más vida por salir mal a la lava? Te mando foto en privado, ¿sí? ¿De qué? De la salsa. Ah, ok. Va. No, tengo novio. Yo quiero fotos de penes. Ok, te pones... ¡Oh! Bien. Sí. Sí, definitivamente. Ahora sí te interesa ir con Caronte. Tienes que ayudarme a seguir. Uy, eso está cool. No, no se llega a eso. Faltan meses. Vale. Está lloviéndolos. Ay, que cool. O sea, sufrí daño a ellas, amigos. No, 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 no. No, 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 no. Lo daño a ellas, amigos. ¡Oh, bien! ¡Diamante! Esto es lo bonito. Le voy a mostrar cómo destruir a una cosa súper rápida. No tengo nada. Es un poco grande, ¿eh? Y así de rápido ya cambió de fase. Ahora solo tengo que atacarlo acá. Sí, Disney ropa. Disney ropa toca mañana. Este, pero como, como ya hoy es el final de la serie de Hades. Este, entonces necesito tomarme, tomarme el guía para pasármelo. ¡Déjalo! ¡Ah, qué chico! ¡Déjalo! ¡Dame! ¡Ah, se me olvidó que tiene más... ¡Ah, joder! De hecho he visto varios... ...dacarropas de internet. Y acaban de subir al Gamefighter el dacarropa original. Entonces... Esto va a estar... O sea, tengo dacarropa para subir para rato. O sea, no voy a volver a hacer un canal de dacarropa. Y no creo que el siguiente juego que juegue después de AD... ...una que reemplace a... ...al juego que se pase vaya a ser dacarropa. Tengo más tiempo teniendo pendiente el Outlast. Pero probablemente apenas termine Disneyrompa. Voy a empezar... ...danganrompa normal, danganrompa 1. Ahora sí voy a poder hacerlo de Orfeo. Bien. Bien. La siguiente misión que encuentras será Deméter. Que encuentras será de Deméter. Hay un 10% de probabilidad de que se insólita un poco. Ok. ¿Y esta qué hace? Sello Fulgroso. La siguiente misión que encuentras será de Zeus. Hay un 10% de probabilidad de que se insólita un poco. Ok. ¿Y cuál es mi falta? De Aquiles, de Cerbero, de Caronte, de Hypnos, de Mequera, de Orfeo, de Dusa, de Huesos, Caos, de Meter, Hermes, Artemisa, Ares, Afrodita, Poseidón, Zeus, Isisipo, Isisipo, Orídice. Me falta Dioniso, ¿no? Me falta Dioniso. O sea, me voy a quedar con ese todavía, pero creo que me falta Dioniso. Durante 3 no me interesa. Ok, vámonos. Y llegamos al tercer escalón. O sea, esto es lo bonito, que realmente... O sea, ahorita tenemos ferias para rato. Llevamos un poquito de rato estancados porque se volvieron ferias un poquito largas. Pero son ferias de 3 capítulos. Pero juegos tengo para rato. De hecho, tengo ya algunos descargados que tengo acá. Mejorar mi arma. No, mejorar mi arma. Ahora sí. Toma, toma. Muere, muere, muere. Te vamos a matar a todos menos al del escudo. O bueno, si ya te quieres morir, pues también está bien. Tu ataque estándar tiene un mayor alcance. Infligo al más coreano. ¡Ufú! Ataque especial. Infligo más 50. Manten pulso al botón. Ataque especial para infligo. Ataque estándar. Poder. Hades. O sea, ¿me estás ofreciendo dinero o matar a... O la bendición, o sea, con esfuerzo? O sea, ¿estaría chido? Y creo que se podría crear un canal completo nada más a base de Hades. Como en su momento fue con Hades. Porque hay mil retos que puedes hacer. Hay mil retos que puedes hacer. O sea, si ahorita lo estoy quitando de la lista. O sea, si ya lo estoy dejando. No es porque ya se haya acabado el contenido que se puede sacar de este juego. Y no porque quiero darle paso a otras secciones. Pero este juego tiene... Miles de posibilidades. Hola, Lord Ares. ¡Checare! Más maleficios. Hermes. O sea, si me ofreces cualquier cosa o... Más dinero. Más dinero. O sea, perdón, no... Si me ofreces cualquier cosa. Más bendición. O sea... O sea, lo único que me falta es Artemisa para hacer un daño... Que se blende en atrás. Pero... De ahí afuera es como que ya estoy muy roto. Hermes. Después de ese dolor te vuelves robusto durante un tiempo de... Mueves espacio-tiempo y te vuelves más rápido. Te mueves más rápido. Cada vez que entras en esta acción... Este. No me digas que es el Minotaur. ¡Fuck! ¡Asterion! ¡Fuck! Entonces, ¿por qué te molestas de luchar? No tienes por qué hacer esto. Me parece que te será una pierda. ¿Tú te gustó? ¡Fuck! ¿Tú me gustó? ¡Fuck! Tengo menos cielos en ti. ¡Fuck! ¡Fuck! Yo también! ¡Fuck! Yo también! ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 F*** No te compliques la vida hombre No asumos y dos No te voy a conocer nada de ti Y tú eres mejor. Este lugar es para los más grandes de los greeks. ¿Se ve como el tipo que se encaja aquí? Ven y conversa con Theseus, o alguien. Gracias, señor. Gracias, de verdad. Ok, no peleas. Los greeks quieren que elegir un favorito. Esa fue una buena decisión, hombre. ¿Crees que puedes librarte de mí tan fácilmente? Creo que puedo convertirte en pedazos muy pequeños. Como vamos haciendo, ¿cierto? A Aphrodite no le va a gustar. A Aphrodite no le va a gustar. ¿Qué es lo que puedes hacer? No me olvides, BAMAS. Si te desvíes, te acrílicas de las Daysus, no te duro. No, no te desvíes de llame. No te desvíes de llame. No, no te desvíes de llame. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avanzar! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok La verdad no me había visto Me parece que no aparezca La poder de los deudos Ok Vamos Estoy de vuelta Tengo muchas cosas de resaca Así que Dioniso No 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 Ok, siguiente estación. ¡Oh! ¡In the name of Hades! You're at the 40% or below. The effect you get is also releasing the sounds. Something for Cerberus. Deep within the desecrated layer of the god defiling satyrs lie the noisome contents of their profane. Cerberus just loves the stuff. Time to deliver the goods. Yikes, in a hurry it's time to deliver the magic. I'll kill you. I'll kill you, mate. You're going to kill me. Don't kill me. I don't want to kill you. I'll kill you, mate. I'll kill you after a while. I'll kill you. Espero que multiplique más daños más rápido Salud de pareja Nos vemos, chico Aire fresco Ahora sabes que incluso si puedes superar a ti Te vas a perder pronto Y aún no te persiste No te vas a perder No te vas a perder No te vas a perder Encontré a su padre Y voy a encontrar a su madre Y otra vez, hasta que te la respuesta Ella también te habla con una ¿Por qué nunca le dijiste que vivía? Ya le dejaste a su madre Ya se abandonaste con su dolor Silence boy Save all your ignorant And baseless accusations You seem incapable Of heeding my request That you not blather on About a matter you shall never understand No hay nada. ¡Ouch! ¿Qué te va a necesitar para evitar este maldito? Ok, primero te voy a cortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mami, es tercera! ¡Pero estoy cerca! ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, ahorita puedo hacer lo que quiero hacer, que es ir a ver a Orfeo, pero tengo que salir en esta... ¿Qué? 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 Una vez más, eso. Oh, ya entendí. I found a boy, my mother. Persephone, you remember her, don't you? She was pleased to hear about you. But I couldn't stay for long, and I have to find her again. The ghoulish features of the much reviled hound of hell all softened instantly upon the mention of a certain... ¿Otra vez esos, eh? Te cuento, por más que me pregunto por ahí, parece que nadie sabe de lo que hablo. ¿Te importa escribírmelo? ¿Por qué no te preguntas a mi padre cuando esté mal? ¿Por qué no te preguntas a mi padre? 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 Increíblemente no tengo ninguna de Nicta. Ah, Nicta, me has ayudado tanto que le he traído. ¿Por qué no te preguntas a mi padre? Yo pensé que te gustarías de esto. ¿Sabes que tu padre no le gusta cuando Nectar se desplazó en las primeras, querido niño? Pero... Yo no soy él. Muy agradecido, Nicta. Te agradezco mucho, Nicta. Oh, hola. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Será mejor que siga con mi tarea! Y se fue la puta. ¡No, no, no! I'll take it. Hay dos sangres de ti. Para mejorar. Remonición oscura. ¡Feliz! Excelente. . . Terror en su faz. Ratas por detrás. subirla a nivel 5. . . i think you can take me boy oh wow oi y premios nuevos ok y creo que como ya logre eso no me van a dar lo que me dice ahí y mejor el aspecto de cada hora ok no sé si alguna vez le regaló un arte y eso es jefe bueno sencillamente los propios de mí noble primo ah mira y y y y y y y y y ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Aguario profetizado? ¿Qué es lo que se llama? ¿Le voy a subir el único que tengo, no? ... ... ... Uy ahora sí Dime el cañón este de hielo. ¿Tú de nuevo? Dime el cañón este de hielo. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. ¡Paz! Athena ha impartido a ti su sabiduría, Zagreus. Un simulacrum de la verdadera cosa, en cualquier momento. La verdadera sabiduría solo viene... ... ¡Ugh! Oh, he's cold. Ah, ya, eso no es. Ah, ya, eso no es. Ah. Ah, ya, eso no es. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No es tan peligroso, pero es bueno, o sea, es bastante potente. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¿Alguien más? Poseidón ya le di. Me pregunto por qué monstruosidades esperan acerca de los superfíes de pequeño hades. Seguro que el terrorífico no es el hermero de tu padre. En fin, encontrarás la forma de campear todo lo que tiene. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy tan saludable como puedo ser, pero... ¡Adiós! Un diablo o el otro. No puedo. a ver si está lleno pequeño Hades no se enganchó ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En verdad esto ha sido un combate Detente con recompensa adecuada? ¡Muy dudo! Es como el Tide Ay, si me parece que eres como humilde Esas estas Genial Te quiero mucho Sisypho Pero me conviene más esta Me voy a caer feed Muérete, muérete, muérete Un ataque especial inflige, tu ataque giratorio Un ataque especial golpea hasta el margen de 7 vehículos. ¡Oh, eso está cool! Este es con esto. ¡Oh! Me voy a arriesgar de más. Ya, ya llegué acá. ¡Yum! ¡Yum! Ya me he ocupado yo, colega. Me alcanza para las dos. Creo que mejor esta. Tocada especial. ¡Rápido, tú! Tocada especial. Aquí estamos de nuevo, querido. Entre los tantos desechos de mercancía del barquero. Así que me llevas a los mejores sitios. ¡Vamos! ¡Buenos! ¡A ver si vino Alekto! Supongo que no. Ah, supongo que no. No es ni siquiera Tisiphone que te puede parar. Tu padre debe estar tan maldito. Es difícil de complacer, eso es verdad. Las formas que le pasó a Tisiphone no es muy habladora, que digamos. Esa es la familia. Tisiphone conoce su trabajo. En distancia profesional. Tisiphone conoce su trabajo. Tisiphone conoce su trabajo. Tisiphone conoce su trabajo. ¡Aro! 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 ¡Tengo que ver! Date un baño en Bagbar cuando llegue a Asphodel. La idea de que los enemigos aniquilados suelten a los metidos de curaciones está cool, pero en este momento no. Hasta la próxima tarde, Tartarus. Un cambio de escenario al menos. Ok, vamos a ver qué me da. No. El señor Hermes. Hermes no sé si se lo dijo. Vamos a dárselo. Hermes colega, puedo llamarte colega. Espero que esté humilde frente a mi. Primo, ¿te parece que me sabrá tiempo para tomar Necta? Bueno, supongo que sí, así que gracias. Otro mensaje del Olimpo, jefe. Este dice Sagreo. Toma de todo el tiempo que necesites para venir con nosotros. Sabemos que les sentes peligroso. Tardes lo que tardes. Bueno, ¿qué te parece eso? Impacto de un hombre, es que le ha dicho cuerpo automático, ¿verdad? Por favor, Demeter, dame tu ataque. Es el ataque más poderoso de todos. Veo algo. Ay, carajo. No puedo quedarme mucho tiempo, acabo rápido con eso. Voy a hacer esto rápido. Creo que ese fue mi plan. Te espero que te despegue. No puedo quedarme conmigo. No puedo quedarme. Seguimos bastante parejos. No puedo quedarme conmigo. Gracias al pecho... Toma de los Olimpos, acepto esta mensaje. Es un trono. Se me alaza una ráfaga que causa... ...es que se va quedando. Pues sí. Pues no me interesa mucho lo de Carabante, pero... ¡Ey, caray! ¡Gracias, Carote! Lo siento. Es que me acostumbré demasiado y ahora me cuesta porque tiene el reino de mi padre. ¡No estaba robando! ¡En serio! Eso no parecía comprensión. Espera, ¿por qué blandes tu remo en forma de un amenazante? ¡Oh, es porque vas a matarme! ¡Ah, es porque vas a matarme! ¡Ah! ¡Lol! ¡Ah, la puta! ¡Ah, la puta! ¡Oh, maldita! Este de la chiquitita me está agarrando a puntazos. ¡No mames! ¡Que el de la chiquitita me está pegando una verguita! ¡Ah! 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 La tiendita me esta pegando una verguita No mames que me vergüeo el de la tiendita wey No, el de la tiendita me esta pegando una vez No, 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 no... Ah, no, 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 no... ¡Ah, estoy en el camino, estoy en el camino! ¡Hey, mi hermano carajo te ha matado, es correcto! Yo casi voy a hablar conmigo, me arreojo y arreo un par de veces, pero nunca he llegado a ese extremo ¿Has hablado con él? ¿Hay algunas flores preciosas ahí? No se habla de nimu, va a caer el de no se toque a nimu, no, 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 no se toque a nimu, ¡Más! Tiene abajos portados 23 de 30 Ok, puedo ser más fuerte Una nueva adición a la antigua colección Atenea Ok Me falta uno de aquí, que probablemente sea de Hades Cerberu, Aquiles, Nícte, Caronte, Hypnos, Megara, Orfeo, Tusa, Huesos De la entrada solo me faltaría Hades, ¿no? No, ya sé quién me falta, me falta este de... Su hermano Ah... No, ¿cómo se llama? No me acuerdo Zeus, Poseidón, Atenea, Afrodita Ares, Artemisa Me falta... Me falta Dioniso Sí, 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 fue Eurídice Y me falta uno de aquí, que es el... Que es el que está en la otra Me falta el hermano de Sagreo Este estoy seguro que es... Este de Dioniso Y uno que no sé Ok Estoy intentando escapar No, gracias No, gracias Pues que ya lo hice así, o sea, solamente que no me va a dar más recompensas si lo hago de manera general Me imagino las ganas que has de tener que salir de ahí, jovencito También lo deseo, el cual te viene de perras Siempre me salió a mi amigo, pregúntaselo a quien quieras Como a mi esposa De hecho, era, no aparece en este juego, ni este, ¿no? Este está cool Electric Gauss Que es el que no se ve Y no lo hace A beaucoup de oils de la wearing de los puestos Au rouge a siempre A se ve a la montaρίa Ok, sinceramente no me importa ninguno de los tres, pero creo que en realidad ahorita le puedo sacar más a GES. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Subir la fuerza está chido pero no me sirve nada subir la fuerza si no tengo no tengo casi ataque entonces necesito más ataques para mejorar mi fuerza. Geown. Gracias. muerto y vamos a cargar si por favor de meter dame este ataque chido ah 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 sí 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 ya ya con eso ya estoy tranquilo si sí 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 ya ya con eso ya estoy tranquilo O sea, ahorita por ejemplo estoy el rey de las trampas, es una gran ventaja. A veces pienso que lo he soportado teniendo que vivir dentro de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, gracias! No, 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 no. 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 Es de aquí puedo tomarme el riesgo porque de todos modos me las puede recuperar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el nombre de Hades. Vamos, dame una fuente. Hace tiempo que no me das fuente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más poder, dame más poder. Estaría chido que pudiera ya meterle a la escarcha, creo que esta es la buena, eh. O sea, ahorita acabé con Asterion en chinga, pero en chinga, creo que he ganado esta ronda. Se catalpea a encarar un rayo sobre un enemigo cercano. Emocionado está chido. No es buena ninguna diferencia, gasté tanto tiempo en mi corta vida. Solo y ahora, ¿qué me aporta? Esa no me la sé. ¿Qué? Oye, no sé bien de que sufríes, pero que no sé el modo de ayudarte. El 최고 de la barra. Oh, no sé, el polvo. No! ¿Qué? Iispering a mi? Isle. Oh, creo que el de la barra. Más daño creo que sería lo que me parece ahorita. Uy, Instagram hace pelear por cosas, así que me gusta. Es que las de este, ¿cómo puedo más a Zeus? Ya sí. Creo que es un maldito. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Cuando la sangre se salve, siempre la muerte. Seguido siempre puede ser. Más de alcance, después de hacer el desafío de Marte y Freak, en los enfrentamientos actuales, los efectos de Marte y Estoridad duran más y succionan a los enemigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya, güey! O sea, como que ya suéltame. Sí, dame este. Aventamiento con tu barra divina al 15%. Ya tengo muchísimo dinero ahorrado y es como que tampoco me hace tanta falta. Nombre de Hades. ¡Suscríbete! Última ocasión que vamos a entrar con Deseo y... Eh, Minotaur. ¿Asterios, Deseo? Un monstruo llegado. El título me da igual, aunque no debería compartirlo con el Minotaur. Es más que la razón por la que has estado en ningún problema. ¡No conseguirás enfrentarnos, demonio! Bueno, Asterion y yo compartimos un lazo fraternal fojado con el bronce más fuerte. ¡Más fuerte, férreo! Perdón. ¡Muere! ¡Muere! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Veamos si puedo conseguir. Ah, bueno, no. Vamos a ver si puedo mejorar mi rayo láser. Aunque ahora que lo pienso voy a agarrar el otro porque no puedo comprar. Uy, perfecto. Ah, barra de aire se carga más rápido. Relámpagos también dejan como si los enemigos. Sorteño especial. Vamos a sacar. Ahora sí ya puedo comprar esto. No lejos de aquí, los muertos iniciaron un viaje de caer. No, 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 no. Adiós, chiquitín. Vamos a enfrentar a papá. Última vez que vamos a enfrentar a papá hoy. Gane o pierda, aquí acaba el gameplay. Me quedo un último asunto del campo. Si ya se le van a explicarme el fenomeno de la nieve, puedo pasar a intentar matarnos puntualmente. Si la sangre se despega de nuevo en este pedo de neve, entonces falla. ¿Dónde estás? ¿De dónde se siente que tu sangre se comienza a cobrar? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, fuck! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!